Señor ministro, mire esta foto. ¿Qué hacía usted comiendo con personas vinculadas del caso Mascarillas? Pero sobre todo, explique cómo es posible que un mero asesor pudiese influir sobre tantos organismos públicos. Se lo digo yo, pues porque el señor Colo García no solo era el instrumento del señor Ábalos, el todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista, era también el protegido del señor Santos Cerdán, el actual secretario de organización del Partido Socialista. Y sobre todo, era el heroico custodio de los avales de Pedro Sánchez, que le calificó como ejemplo para la militancia. ¿Ejemplo de qué, señor ministro? Mire, algo huele a podrido en las bases fundacionales del sanchismo. Muchas gracias.